Vamos Colombia Trinidad 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 Muy cerca del río Ibarre se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión Trinidad Trinidad de Chá de Almíbar Trinidad Trinidad de soñación Trinidad Trinidad hospitalaria Trinidad Me ha robado el corazón Trinidad Trinidad de Chá de Almíbar Trinidad Trinidad de soñación Trinidad Trinidad hospitalaria Trinidad Me ha robado el corazón 488 kilómetros de ida Y tú me recibes así Indiferente, indiferente Tú seas ingrata Con tu Vicente Indiferente, indiferente Tú seas ingrata Con tu Vicente Ni una caricia Ni una sonrisa Ni una mirada Tu peores nada 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida Y cuatrocientos ochenta y cuatrocientos ochenta y ocho kilómetros de ida Y cuatrocientos ochenta y ocho kilómetros de ida Una vez me quedé, hay dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba y allí yo soñé que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con tu luz salpicaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba